Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos las características de identificación de la glándula tiroides. Y para ello vamos a utilizar las laminillas virtuales de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Duke. La glándula tiroides está descrita como una glándula lobulada anatómicamente, pero histológicamente cuando la observamos en una laminilla vamos a notar que está compuesta de numerosas estructuras semicirculares, a veces se ven muy redondeadas, a veces se ven ovaladas, a veces se ven como si estuvieran más aplastadas, que son cada una de estas y que por dentro tienen un contenido rosado. En esta laminilla algunas de estas estructuras se observan de un rosado más fuerte o de un rosado más claro. Entonces solamente de observar a un objetivo de bajo aumento como un 4x o un 10x, podemos notar que estamos observando glándula tiroides porque distinguimos muchas de estas estructuras a las cuales les vamos a llamar folículos, más particularmente folículos tiroideos. El contenido que se encuentra formando esta estructura rosada, o más bien este contenido rosado adentro de cada uno de los folículos tiroideos se va a llamar o le vamos a decir coloide. Y el coloide con hematoxilina eosina siempre va a tomar estas tonalidades rosadas porque es altamente proteico. Delimitando a los folículos en la glándula tiroides, acercándonos a ellos, vamos a notar que en su pared se encuentran células muy unidas entre sí, muy parecidas a células epiteliales porque son células epiteliales. Los epitelios que están delimitando la luz de cada uno de los folículos y que están conteniendo el coloide dentro del folículo, van a estar formados por epitelios planos, cúbicos o cilíndricos, todos simples. El tipo de epitelio más común es epitelio cúbico simple y es el que te vas a encontrar más veces en las referencias de los textos especializados. Cuando el tipo de célula epitelial sea más alta, o sea, cuando las células del folículo sean cilíndricas, vamos a considerar que el folículo como estructura completa va a estar en una actividad fisiológica elevada. Mientras que cuando el tipo de epitelio sea cúbico o incluso plano simple, vamos a considerar que esos folículos se encuentran en reposo metabólico y que solamente están resguardando y conteniendo el resto del coloide que está dentro de la luz folicular. A las células del epitelio de la glándula tiroides, de los folículos de la glándula tiroides, les vamos a nombrar o a decir células foliculares. No hay que confundirlas con las células foliculares de los folículos ováricos en las hembras. En este caso son células foliculares de folículos tiroideos. Las células foliculares van a reaccionar a la secreción de hormona tiroides estimulante o tirotropina que secretan las células vasófilas de la adenohipófisis. Cuando las células foliculares de los folículos tiroideos son estimuladas por la TSH, por esta tirotropina, van a secretar una proteína de manera exócrina. Va a ser una forma exócrina porque la van a liberar hacia la luz del epitelio que están formando y esta proteína que está aquí en este contenido rosado se va a llamar tiroglobulina. La tiroglobulina se va a yodar con iones de yodo, obviamente, que se encuentran también infiltrados aquí en este contenido del coloide y en una segunda fase, una fase endocrina, las células foliculares de los folículos tiroideos estimulados por la TSH, por la tirotropina, van a reabsorber la tiroglobulina, pero ya yodada y dentro de sus citoplasmas la van a metabolizar y a convertir en dos hormonas. Estas hormonas las vas a conocer como T3 y T4. La hormona T3 se llama triyodotironina y la T4 se va a llamar tetrayodotironina o tiroxina, como probablemente la conozcas de forma más familiar. Entonces, las células foliculares secretan tiroglobulina, la tiroglobulina se yodata, se reabsorbe de nuevo a respuesta de la secreción de TSH por las células vasofilas del adenohipófisis y dentro de las células foliculares del folículo tiroideo se van a convertir en hormonas T3, triyodotironina y T4 o tiroxina. Como la T3 y la T4 son hormonas y se van a liberar al cuerpo de forma endocrina, van a pasar por la membrana basal hacia el tejido conectivo y se van a movilizar a una red de vascularización formada por vasos sanguíneos, por capilares sanguíneos y por pequeñas venulas que se van a encontrar aquí en medio de las paredes de los folículos, por esta región. Aquí hay otro capilarcito sanguíneo. La función tanto de la triyodotironina y de la tiroxina va a ser estimular el metabolismo basal del cuerpo. Esto básicamente lo podemos entender como una activación del núcleo de las células que lo estimula a producir y a sintetizar una mayor cantidad de proteínas y va a tener como resultado una mayor actividad celular, un aumento de temperatura principalmente estimulado por la T3 y un crecimiento en el volumen celular. O sea, las células cuando están estimuladas por la T3 y la T4 van a crecer en tamaño al resto de las células somáticas del cuerpo. En libros de fisiología vas a leer que la T3, la triyodotironina, va a tener un efecto más fuerte sobre el metabolismo de las células y va a repercutir de manera más significativa con el aumento de temperatura corporal. Pero su tiempo de vida es muy corto, no suele pasar alrededor de las 18 horas en plasma sanguíneo, mientras que la tiroxina, la T4, va a ser una hormona que va a tener un mayor tiempo de vida en sangre, entre 5 y 7 días, dicen la mayoría de las referencias, pero su efecto metabólico va a ser más bajo hacia la activación celular. Entonces, estas estructuras, más o menos redondeadas, que se llaman folículos tiroideos rodeados de células foliculares que secretan tiroglobulina, primero de forma exocrina y después reabsorben tiroglobulina yodatada y la van a convertir en hormona triyodotironina T3 o tiroxina T4 que van a estimular el metabolismo basal del cuerpo. Entonces tenemos células de epitelio cúbico simple, aquí. Tenemos tejido conjuntivo en las paredes, en este tejido conjuntivo podremos encontrar vascularización y si exploramos con un poco más de cuidado este espacio de tejido conjuntivo que hay entre los folículos tiroideos, vamos a encontrar que también se va a encontrar un segundo tipo de células secretoras. Vamos a buscar, por ejemplo, en esta región. Entonces vamos a buscar, vamos a buscar entre el tejido conjuntivo que se encuentra en las paredes de los folículos tiroideos y quizá vamos a encontrar esta región. Entre las paredes de los folículos tiroides vamos a tener algunas veces estas células que van a presentar un núcleo granulado más claro que no van a tener contacto con el coloide y que tampoco van a ser fibrocitos ni fibroblastos y que normalmente van a presentar también un citoplasma más claro de un rosa muy pálido, a veces blancuzco, generalmente un rosa muy pálido. Suelen ser células más grandes que las células foliculares que están haciendo el epitelio cúbico simple de el folículo tiroideo y a estas células las vamos a llamar células parafoliculares. Las células parafoliculares se van a activar cuando haya niveles de hipercalcemia en el plasma sanguíneo, o sea, cuando haya demasiada concentración de iones de calcio libres en plasma y van a secretar una hormona que se llama calcitonina. De hecho, por eso a estas células, a las células parafoliculares de la glándula tiroides también se les conoce en algunos textos como células C por la producción de calcitonina. La calcitonina producida por estas células C va a producir que se inhiba a la formación de osteoclastos en la matriz ósea. Esta inhibición de los osteoclastos, de la formación de osteoclastos, va a ser antagonista con las funciones de la hormona paratiroidea que vamos a ver en un video separado y van a dar las condiciones para que los osteoclastos del hueso produzcan una mayor proporción, un mayor volumen de matriz ósea nueva y que debido a la ausencia o a la desactivación de la formación de osteoclastos, la proporción o el volumen de calcio en plasma sanguíneo disminuya. Entonces, a estas células, a las células foliculares, las vamos a encontrar, como te digo, aquí en medio, entre los folículos tiroideos, adentro del tejido conjuntivo entre los folículos tiroideos y se van a distinguir por ser más claras que las fibras de colágeno del tejido conjuntivo que se encuentra formando las paredes, formando el estroma, van a tener núcleos claros, redondeados y también citoplasmas de un rosa muy pálido. En esta otra sección vamos a ver otro grupo de células C o células parafoliculares. Tanto las células parafoliculares como las células foliculares son los dos tipos típicos de células secretoras de hormonas en la glándula tiroides. Pero para identificar la glándula no necesitamos más que un aumento muy bajo en el poder de resolución del microscopio y notar estos espacios rosados. Ahora, esto no lo podremos confundir ni con linfa porque no tiene leucocitos y tampoco va a presentar gotas lipídicas abundantes y el tipo de epitelio que él está delimitando el folículo tiroideo no va a ser siempre epitelio plano simple como sería el endotelio típico del sistema linfático, de los vasos del sistema linfático. Entonces, totalmente desprovisto de células va a ser folículos y además no hay uno solo. O sea, hay montones y montones de folículos epitelios planos, cúbicos y cilíndricos simples para las células foliculares de la tiroides. Este es un corte diferente también de glándula tiroides. Como te digo, es fácil familiarizarse con esta glándula porque son estructuras redondeadas, muy grandes y delimitadas por células epiteliales con un contenido rosado muy intenso, muy homogéneo al que le vamos a llamar coloide entre las estructuras foliculares entre los folículos vamos a tener tejido conjuntivo, vascularización, aquí vemos alguna arteria, venulas, vemos también capilares sanguíneos y en el caso de esta laminilla vamos a ver células foliculares formando un epitelio cúbico simple en esta sección, un coloide muy bien concentrado y en estos folículos vamos a ver un epitelio plano simple del lado izquierdo y un epitelio cúbico simple del lado derecho. Entonces, si en esta preparación estuviéramos buscando también las células parafoliculares las tendríamos que localizar aquí en el estroma de tejido conjuntivo que está delimitando a cada uno de los folículos y distinguir núcleos más grandes granulados aquí se distinguen muy bien las granulaciones y con citoplasmas rosados muy pálidos es muy complicado delimitar el límite de cada uno de los citoplasmas de estas células parafoliculares de estas células C productoras de calcitonina pero si se distingue que el citoplasma que hay contigo a esta a este conjunto de núcleos o esta aglomeración de núcleos entre los folículos es más claro que el tejido conjuntivo que está delimitando el resto de los folículos entonces no es muy complicado la glándula tiroides yo creo que es de las glándulas de las estructuras más fáciles de identificar tiene una grande cantidad de folículos rellenos de coloide delimitados por células foliculares secretoras primero de tiroglobulina y luego de tiroxina y trillodotironina y también va a tener aquí en medio entre los folículos células parafoliculares productoras de calcitonina y esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego